Hoy en Infocomputer os presentamos el HP en formato todo en uno 800G2 Un equipo para el que no necesitarás nada más que un teclado y un ratón para poder trabajar con él Con sus procesadores Intel de sexta generación podrás realizar tanto tu trabajo desde casa como tus tareas del día a día Además de contar con opciones de almacenamiento muy amplias donde podremos instalar tanto discos SSD como de tipo HDD Y la demora de RAM es ampliable hasta los 32GB Es un equipo perfecto para cualquier tarea Además de ocupar muy poco espacio ya que la CPU del mismo se encuentra tras la pantalla O sea que es encender y listo La pantalla del HP 800G2 es de 23,6 pulgadas con resolución Full HD y altavoces incorporados Encuentra en Infocomputer la configuración que mejor se adapte a tus necesidades al mejor precio del mercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!